Si las investigaciones y lo que resulte de la Contraloría del Estado y de la Federal arroja que hay desvíos, pues lo que nosotros exigimos es que se aplique todo el peso de la ley y que se haga, como lo hemos pedido en otras ocasiones, hasta lo imposible porque ese recurso regrese a las arcas del gobierno y que se utilice para los fines a los que estaba destinado. Y tiene que darse una sanción ejemplar porque no es posible que el país esté viviendo precariedades y que los funcionarios públicos quieran y pretendan seguir haciendo mal uso de los recursos.